Mi nombre es Francisco Romero, soy artista local de aquí de El Paso y voy a tener cuatro piezas para subastar en KCOS. Voy a hablar un poquito de mis piezas, por ejemplo esta pieza es de la Virgen de Guadalupe. Es un icono muy mexicano, muy tradicional. En parte de mi técnica, de mi manera de pintar con los ojos grandes, nariz chica y boca chiquita. El siguiente pintura se llama Mariachi Zapeta. Lo hice por la razón de que yo pienso que a los niños hay que inspirarlos desde niños a la música. Introducirlos a la música para abrirles más su sentido. El siguiente cuadro se llama El Pianista. El pianista para mi es un instrumento que refleja mucho, se me hace un instrumento muy romántico, por eso le puse la rosa y es un instrumento muy tradicional. Y el cuarto, la cuarta pintura es acerca, se llama la niña, la pequeña Gina. Yo trabajo mucho en mis pinturas pintando niños y es una niña que está sentada con unas flores muy tradicionales de México que son los alcatraces. Y muchas gracias, están invitados a la subasta. ¡Gracias!